quita esta desde el año pasado. ¿Cómo era nuestro podcast? Mira, lo tengo anotado aquí, para recordarme. Plot It Again Serras. Pues lo cambiamos. ¿De quién fue la idea? No, no, lo cambiamos. ¿Pero fue idea tuya o fue idea mía? ¿A quién se le ocurrió este turno de título? Da igual, lo cambiamos. Nos perdonamos porque somos hermanos. Vale, ¿qué te parece guioneando? ¿Guioneando? ¿Qué es gerundio? Me gusta, me mola. Además, la página web que tenemos ahí en Ciernes va a ir por aquí, guioneando. Vale. Perfecto. Bueno, tenemos que explicar quiénes somos. Otra vez, yo soy David Serra y él es mi hermano. Sí, yo soy Iván Serra. Los dos somos guionistas. Correcto. Apasionados del cine. Correcto. Él más que yo. Sí, llevo muchos años yo en este planeta. Pero bueno, la razón de ser David para guioneando se trata de que esta vez vamos en serio. ¿Qué quiere decir que vamos en serio, Iván? Bueno, pues, después de esas charlas entre hermanos tan amables, yo creo que ha llegado el momento de compartir un poquito de consejos en el mundo del guión, compartir experiencias. Correcto. Bueno, ya sabes, ahora mismo tengo el cortometraje del crédito candidato a los Goya. Venga, va, autopromo. Venga, va. Venga, autopromo. Desátate. Bueno, mi cortometraje, el crédito… Su cortometraje, es un cortometraje. Es todo suyo, ¿eh? Bueno, no. Por eso, el crédito es un cortometraje que está producido por Edith Films, la escuela de cinema de Reus está detrás con unos chavales maravillosos, todos ellos han puesto el corazón en que esto sea una realidad, dirigido por Edith Escudero y producido por Daniel Villanueva, que no es poca cosa, recordemos que este tío, que está en Reus, tiene dos Goya, una palma de oro, es candidato, bueno, fue candidato a los Oscar. Sí, señor. O sea, vamos a ver, ha sido un lujo. Y luego, el casting. Sí, señor. José Sacristán, Amaya Salamanca, Manuel Galeana, Carles Vigorra, que está maravilloso. Bueno, es que yo doy fe de que es un cortometraje maravilloso, ya sabes, yo tengo debilidad por los cortos, por este en concreto, no porque seas mi hermano, pero ya desde el papel, desde el momento de la concepción, y de eso va a ir un poco este podcast, a mí me pareció estupendo. Mira, y quiero decir una cosa más. Este corto también lo ha hecho el público. Yo, este viaje, este viaje que hemos realizado con este cortometraje, la parte más satisfactoria es que casi todos los premios que ha recogido han sido premios del público. Sí, señor. Que son los que importan de verdad. Bueno, para eso escribes. Son los que importan de verdad. Sí, señor. Y como infiltrado en las salas de cine donde se ha proyectado, te puedo decir que es para un guionista, para alguien que escribe, para alguien que comparte universos, ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Yo pensaba que la parte más maravillosa de ser guionista era cobrar. Sí, sí, sí. No, esa es la parte más utópica. Sí, no cobras nunca. Como guionista... No, a ver, un cortometraje no se hace para eso. Pero sí es cierto que te das cuenta de que yo pensaba que la parte más maravillosa, ahora voy en serio, era cuando resolvías un clímax, cuando resolvías un atasco, un bloqueo, y dabas con la tecla y decías, ¡guau! Esto es maravilloso, he conseguido salir del atolladero donde yo mismo me he metido. Pues no. La parte más maravillosa es cuando estás en esa sala de cine y ves que la gente se emociona y te acompaña en esa montaña rusa que tú has propuesto. Perfecto. Oye, hemos roto el guion totalmente, aquí hemos desubicado a los técnicos, a todo el mundo, pero bueno, esto es lo que es el mundo de la escritura. O sea, que muchas veces has de coger la tangente y bueno, y este podcast, pues ya os podéis esperar que va a ser una cosa así. Vamos a intentar tener un guion que no le vamos a hacer ni caso en la mayoría de las ocasiones. Bueno, tú has pedido que me presente y la mejor presentación que tengo yo ahora mismo es este corto y también de Sir Felix of Elena Mason que es un cortometraje de terror que también está dando vueltas por el mundo que hoy he recibido la noticia de que ha sido otra vez seleccionado de un varios festivales y estoy entusiasmado. Está dirigido por Josef Díaz. Yo no me enrollo más, pero es mi mejor carta de presentación, David. Yo voy a poner aplausos, en los efectos voy a decir a los técnicos. No, aplauden. Preparen al principio, aplauden. Bueno, venga. Bueno, vamos a centrarnos. Es el primer capítulo ya de un podcast que se va a llamar Guioneando, que es la evolución de este plot y tanguí serra desde el año pasado. Es una evolución. Y bueno, lo que vamos a intentar es estar más centrados en lo que es el mundo del guion de verdad. O sea, como guionistas, como personas, en teoría, entre expertos en guion, tú mismo ya estás en el mercado, mi hermano está en el mercado, lo cual me llena de gozo y satisfacción. Bueno, además, vamos a intentar contar historias personales relacionadas con el mundo del audiovisual. Y bueno, con que te has presentado tú, yo me voy a presentar también un poquito, pero muy discutamente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo llevo muchos años en el mundo audiovisual como realizador, persona que en su momento he trabajado en bastantes emisoras haciendo crítica audiovisual, pero donde yo encontré verdaderamente el gozo fue en el aprendizaje del guion. Y probablemente hoy, o en el siguiente capítulo, hablaremos de quién fue la persona, mítica o personaje, que me inició en el mundo del guion porque hace muchos años el guion no se consideraba una pieza fundamental, a pesar de que lo era, desde el punto de vista de la formación. Yo estudié guion audiovisual, me fue revelado algo maravilloso porque es lo que tú decías, es la base del relato, es el corazón donde nacen las historias. Y bueno, el mundo del guion es muy amplio y además ahora estamos en un momento, en este siglo XXI, en el que todo está revolucionado. De hecho, ahora los guionistas están enfrentándose contra las máquinas. O sea, hay como un... Aquel mundo de distropía ya es una realidad. Terminator. Terminator ya está aquí. Bueno, dicho esto, guioneando, va a ir de esto y de muchas cosas más, centrándonos en el mundo del guion. Pero además desde el principio, sí, desde el origen, desde la base. Y este es el primer capítulo que por supuesto tiene un punto de caos que a mí me mola porque me da piedad a improvisar y darle un poquito de caña. Pero bueno, vamos a centrar algo que tú y yo hemos decidido cuando entrábamos aquí en la emisora de Podcast City, de Radio Ciudad de Tarragona y era que hoy toca hacer un poquito de homenaje a Carlos Pumares. Carlos Pumares que ha fallecido hace poquitos días, o sea, hace unas pocas semanas. Desconozco cuando se emitía el podcast, pero bueno, me ha dejado un amigo, me ha dejado una persona que en su momento fue importante y yo no podía empezar guioneando sin hablar levemente de este personaje que, bueno, sería el, por decirlo de alguna manera, el crítico cinematográfico que más me ha influido. ¿Por qué? Porque a lo largo de casi 20 años yo escuchaba su programa de radio, no habían los podcast, no existían los podcast, era la radio tradicional de toda la vida con toda su magia y él es el culpable, el verdadero culpable de que yo no duerma porque yo a partir de los programas de Carlos Pumares que empezaba después de un programa mítico de Super García, un programa evidentemente deportivo, la gracia de todo es que este programa acababa cuando el señor García decidía que se acababa, eso podía ser a una y cuarto, una y media, una vez acabó dos horas más tarde de cuando tenía que acabar. El programa de Carlos Pumares, mítico programa, podéis encontrar muchísimos cortes en YouTube, en iVox, o sea, de hecho, es una persona que me ha sorprendido la cantidad de gente que lo quería, que lo amaba, el programa se llamaba Polvo de Estrellas de Antena 3. Ahora, vamos a intentar buscar lo que sería Les Tardas, la música de Bing Crosby, y cuando la tengamos la pondremos. Yo, mientras tanto, voy a explicaros un poquito qué representaba ese programa. Ese programa empezaba de madrugada. Yo hacía todo lo posible para sacar a pasear al pobre perro a la una y media de la madrugada, a la una y cuarto, y escuchaba un viaje directamente a lo que era la esencia del cine clásico, lo que sería el cine de nunca más, una experiencia audiovisual en la cual este señor que tenía una mala leche proverbial, tú le llamabas, él decía buenas noches, dígame, y tú le decías Carlos Pumares, mira, quiero preguntarte sobre tal película, por ejemplo, decías una película que a él no le gustaba nada, él automáticamente decía que no la había visto, por ejemplo, o directamente te colgaba y decía el siguiente. Era un crítico que era el anticrítico, gustaba porque cuando tenía que explicar o narrar el por qué le gustaba determinada película no se ponía nunca jamás a hacer explicaciones sesudas de esa crítica resabiada, dogmática, aburrida, sino que él te decía me gusta o no me gusta y cuando le gustaba apelaba a razones emocionales. Yo con él que descubrí que el cine es emoción, que el cine es emoción. Años más tarde y aquí voy a introducir a otro invitado que saldrá creo recurrentemente en este programa que fue mi maestro de guión, Alberto Mortier, una persona que conocía la génesis de la creación de las historias de una manera proverbial, mucho más allá de muchos libros que no hay que rechazarlos porque son interesantes, pero conectaba con Pumares en algo esencial que es que el cine muestra historias, no nos cuenta historias, muestra historias. Bueno, está la frase de motion is emotion, ¿no? O sea, al final se trata de eso, de emocionar. Movimiento. Si no hay movimiento, no hay drama. Las cosas que se mueven son precisamente aquellas que nos conmueven. Y esta es la única retórica que me voy a permitir. ¿Por qué? Porque ese arte narrativo estaba precisamente en que te suspendes la credibilidad, entras en la historia, entras el rato, sea una historia de amor, sea una historia de terror, sea una historia policiaca, sea lo que sea, pero lo importante es no aburrir. Es entrar en ese viaje y sentir, a partir de que se nos va mostrando una historia. Pues Pumares era esto, era una persona que veía el cine desde las tripas. Cuando íbamos al Festival de Cine Fantástico de Sitches durante muchos años, ese señor bajito y gruñón, personaje, insisto, buscarlo en internet, los que no lo conozcáis, cosa que me parece improbable, era, nos congregábamos toda una serie de, vamos a llamar, tribu, de acólitos del señor Pumares, digamos, muy jovencitos, te estoy hablando que yo probablemente tenía entonces, yo qué sé, 17, 18, 19 años. Sí, David, pero es que hace dos años que fui yo al Festival de Cine Fantástico de Sitches. Ostras, hermano, es que era ver un corrillo, claro, como él era bajito no se le veía, pero tú veías el corrillo y ahí en medio del corrillo estaba Pumares hablando de lo que le daba la gana, porque hablaba de cine, pero hablaba de música, hablaba de festivales, hablaba de todo lo que se le ocurriera, del precio de las palomitas, del arroz con leche, de lo que hiciera falta. Sí, señor, porque era un bombiván y aprendías mucho porque era una persona que no era tibia, o sea, cuando tenía que decir esta película es una mierda, lo decía, pateaba y de repente había como una ola en el cine de todo el mundo pateando. De hecho, la gente de prensa del Festival de Cine Fantástico le tenían pánico, a pesar de que formaba parte, era un hombre que llevaba tantos años viendo el festival que, bueno, tengo la noticia de que en el Festival de Cine Fantástico de Sitches le han retirado la butaca donde él se sentaba como si fuera un jugador de fútbol o un jugador de básquet, la camiseta, y se la van a mantener. Yo estaba sentado con Pumares, yo puedo decir que he sido amigo de él, me he enfrentado con él algunas veces, pero bueno, porque yo soy así como empático, pues nunca llegaba la sangre al río. Bueno, es que a ti te envían a la porra y te entusiasmas conmigo. Me encantaba. Una vez me pasó una cosa muy divertida, te voy a contar aquí ya puestos porque esto está siendo un programa íntimo, de intimidades, de anécdotas. Pumares era una persona también que le gustaba estar solo. Había momentos en los que la gente le molestaba y él rehuilla. Y aquí al David Serra, pues como ya era muy insistente, pues le aparecía en todas las esquinas. Él entraba en la sala de cine, por ejemplo, en el retiro y ahí estaba yo. ¡Eh, Carlos! ¿Usted aquí otra vez? ¿Usted aquí otra vez? Bueno, total, después de un día pesadillés con que yo me convertí prácticamente en su sombra, regresé a mi otra vida como Batman, es decir, trabajando en un hospital. En aquel momento yo curraba en Calafé y empezaba a trabajar en el hospital universitario Juan XXIII de Zarragona. Ya veréis por dónde voy. El hombre llegó a Calafé porque su mujer estaba. Bueno, se encontraba mal y llega ahí al ambulatorio y de repente me ve allí y dice, pero ¿cómo puede ser? Si usted estaba, no me diga que usted también está aquí. ¡Vámonos, vámonos! El hombre emprendió la huida. Al día siguiente yo empecé a trabajar en un hospital hace poquito, dos días, que empecé en urgencias. Adivinar quién entró allí. No puede ser. Es lo que dijo él. Es increíble. Dijo, no puede ser. Usted no puede ser que esté en tantos sitios a la vez. Bueno, a partir de ese momento ya me llevó en coche, ya no sé si cada vez que nos veíamos en el festival nos reíamos mucho comentando esta anécdota, la triple aparición de David como un personaje de una historia de Michael Gondry. Pues bueno, Pumares era grande, Pumares ha marcado huella. Es una lástima que las nuevas generaciones no conozcan a Pumares. Lo que no era era TikToker. Lo que no era, y oye, hay TikTokers muy dignos, pero Pumares era único y irrepetible. Por cierto, Iván, ¿de qué tema íbamos a hablar hoy? Pues mira, David, la verdad es que en estos apenas cinco minutos que quedan yo creo que ya complementaría avanzando que en el próximo capítulo vamos a centrarnos de verdad en el inicio de todo, en el arte de contar historias y para eso hay que tener una idea. Vale, nosotros hemos tenido unas cuantas hoy, faltaba organizarlas, pero yo creo que nos ha salido un programa como muy vivido. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, este sería nuestro primer programa de... de no... Eso, guioneando. Me tengo que acostumbrar, es que me sale el ramalazo clásico... No, no, sí, 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 bueno. Pues nada, es un placer, esperemos que disfrutéis de este podcast, prometemos ponerle un poquito más de orden en los siguientes programas. Yo no puedo prometer lo que no puedo cumplir. Esto es muy cinematográfico, hermano. En fin, compartir, ponernos buenas notas en las diferentes redes sociales, en todos los canales de podcasting, Spotify, en Podcast City, donde lo estéis escuchando. Y nada, por cierto, tenemos Twitter, que ya lo dejaremos anotado, tendremos Instagram, y yo le voy a convencer a mi hermano para que nos abramos un canal divertido de TikTok para hacer cosas raras. Así que, bueno, tú déjame a mí, que yo de esto entiendo. Y nada, hasta aquí, guioneando, en el día de hoy. Primer programa, hermano. Y no el último. Amecazamos. Eso espero. Hasta luego. Eso. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.